Alejados de España por el exilio, Carmen y yo seguimos angustiados los acontecimientos de la guerra que acabó con la derrota de la república. Estando en Heidelberg, supimos que parte de mi familia y muchos de nuestros amigos se habían convertido en exiliados como nosotros. Fue en ese momento en el que Carmen y yo asumimos que la vuelta a nuestro país podría quedar aplazada definitivamente. Bien, vamos a ver a quién le toca decapitar la paloma hoy. Hoy es su día de suerte, profesor. Vaya, el sanguinario profesor Meyerhoff vuelve a las andadas. Buenos días, Severo. Nunca adoraré acostumbrarme. Deberíamos contratar a un verdugo profesional. Tal como están las cosas, estoy convencido de que habría miles de compatriotas dispuestos a hacerlo. No se deje llevar por el pesimismo, doctor. ¿Pesimismo? Nuestro pueblo ha apoyado a un bárbaro que acaba de invadir Austria y Eslovaquia. ¿Cómo le llamarías tú a eso? Liberación anómala de la energía. Más bien, proceso degenerativo del tejido social. Lo peor es que se generaliza. En España acabamos de salir de una guerra y la única víctima ha sido el pueblo español. Por culpa de dos enfermos con bigote, tanto tú como yo nos hemos convertido en indeseables en nuestro propio país de origen. Aunque tú tienes ventaja. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Siempre puedes renegar de tus ideas republicanas. Yo, en cambio, siempre seré judío. Es verdad. Alcánzame la prueba de... Sí, profesor. Lo siento, profesor. Espero que la comisión no se entere. ¿Qué comisión? He solicitado una beca de ayuda en tu nombre para que sigas investigando. No sé cómo se lo voy a agradecer. Yo sí. La próxima vez guillotinas tú a la paloma. Muy bien. Ustedes no solo abandonaron España con un pasaporte republicano, sino que además, en ese pasaporte republicano hay un cuño. Misión especial. Estos documentos, por lo que a mí respecta, no tienen validez alguna. Señor embajador, la guerra ha terminado. Yo solo le pido que convalide esos documentos. Nada más. Puede que la guerra, como usted la llama, haya terminado. Pero nuestra cruzada continúa. Mi deber me exige velar por los intereses de nuestra patria, fuera de nuestras fronteras. Le repito que mi marido es un científico, no un agitador. Y yo le repito que las circunstancias en que salieron de España son cuanto menos dudosas. Estábamos en guerra. Mi marido solo intentaba encontrar la manera de poder seguir cumpliendo con su deber. El deber de un buen patriota, señora mía, es el de defender a la patria. Nosotros no somos soldados. Ahí es donde usted se equivoca. En tiempo de guerra todos lo somos. Usted debería saber que hace falta mucho valor para abandonarlo todo por lo que uno cree. Tal vez usted sea la que está confundiendo el valor con la cobardía. Y ahora, si me perdonan. Creo que me he equivocado. Buenos días. ¿Qué quiere usted decir? Señor embajador, hay muchas maneras de luchar. Con un fusil, con una pluma, con un arado o con una probeta. Es una pena. Una persona de sus cualidades demagógicas para nosotros sería de gran ayuda en estos tiempos. Lástima que se equivocara de bando. Para mí solo existe un bando. El del sentido común. Y por lo que veo estamos en minoría. Señor embajador. Buenos días. Severo, necesito pedirte un favor. Mañana hay una reunión de la comisión en Baden-Baden. ¿Podrías sustituirme? Sí, claro. Ayer recibí una carta de Berlín. Me piden que acuda en el plazo improrrogable de una semana. ¿Te aclaran los motivos? No dicen nada. Bueno, pues iremos Carmen y yo. Que no sean muchos días, no soporto las vacaciones. Yo tampoco. Carmen, nos vamos a Baden-Baden. ¿Te das cuenta de que las parejas terminan pareciéndose? Sí, no, lo digo en serio. Mira, Severo. Con el pelo más largo, gafas y bigote, podría parecerse a Otto. ¿Tú qué eres? Hombre, si me pongo gafas y bigote, sí. Están celebrando el pacto de no agresión entre Alemania y Rusia. ¡Alcina! Los nazis pactando con los comunistas, yo no entiendo nada. Este país ya no es en el que yo nací. No es culpa de los alemanes, Gertrude. El resto de los países europeos se niega a intervenir. Cuando lo vayan a hacer, será demasiado tarde. No vayas a Berlín. Tengo un mal presentimiento. No te preocupes, todavía tengo muy buenos amigos en el gobierno. ¡Yuda al Estado! ¡Esta! La amenaza de la sinrazón se dejaba sentir en toda Europa. Y mi trabajo junto a Meyerhof no pudo sustraerse al zarpazo del nazismo. La noche de los cristales rotos nos confirmó que la brutalidad del nazismo era incontenible y que nos amenazaba directamente como científicos y como humanistas. Mientras Meyerhof intentaba en Berlín que los acontecimientos no interrumpiesen nuestras investigaciones, entre muchos de sus colaboradores se iba instalando la desconfianza, el miedo e incluso el pánico. ¿Hola? Buenos días, profesor Ochoa. ¿Qué pasa? ¿No lo sabe, profesor? No. Están arrasando los barrios judíos. A Klaus le han dado una paliza y están en el hospital. ¿Y Meyerhof, está bien? Está en Berlín, intentando ayudarlos. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor. ¿El departamento del doctor Meyerhof? Sí, pero él no está. ¿Qué desea? Traigo material para experimentación. Gracias. Ya está. Se acabaron las palomas. Bueno, a esto quedan reducidos 20 años de vida. ¿Te arrepientes? Seguimos vivos, ¿no? Si no te conociera, pensaría que eres judía. No, no seas boba. Otro. No quiero que quede nada nuestro aquí. ¿Será verdad? ¿Qué? Me he oído decir que están denegando la salida a los alemanes de origen judío. Dicen que algunos se los han llevado a campos de concentración. Salteremos, no te preocupes. ¿Pero cómo? Soy investigador, así que aplicaré el método científico. Desgastar lo imposible y buscar la solución en lo posible, por increíble que parezca. Bueno, a lo mejor tenemos que echar mano de los amigos. Me siento extraño sin el bigote. Ha hecho falta una catástrofe para conseguir que se rasurara. ¿Nerviosos? No recuerdo nada parecido desde el día en que me dirigí a la ceremonia para casarme. Pensamos que nuestros entrañables pasaportes republicanos podrían servir para que Meyerhoff y su mujer salieran de Alemania, a pesar de que nos quedábamos sin documentación en un país extraño y hostil. Puntualidad, Suiza. Ya sé lo que estás pensando. Que dentro de muy poco nosotros también nos marcharemos de aquí. Te equivocas. Estaba pensando en lo que le vas a decir al embajador para que nos haga otros pasaportes. ¿Español? Español, sí. ¡Pete! 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 Espero que sepas la diferencia entre un laboratorio y una cocina. Es que no hay tanto, dice. Sobre todo si tenemos en cuenta que la materia prima que utilizo es la misma. Langosta. Vaya, por fin veo algún resultado de tus investigaciones. Para que luego te quejes de mi falta de sentido práctico. Bueno, dime, ¿qué celebramos? Porque tiene que haber algo que celebrar. Vamos, Severo, que desde que has llegado andas rumiando algo. ¿Recuerdas la beca para investigación que Meyerhoff solicitó en mi nombre? ¿Te la han concedido? No, me la han denegado. Supongo que yo también soy una persona no grata en este país. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que me alego. Ya empezó a hartarme de este sitio. A los únicos que voy a echar de menos es a los Meyerhoff. Gertrude es una mujer muy especial. No podemos marcharnos todavía, Carmen. Si lo dices por los pasaportes seguro que si mandamos una carta al embajador conseguimos que nos los concedan. No es por eso. Salud. Salud. Llevo varios meses investigando las rutas enzimáticas en la obtención de energía. Y creo que estoy a punto de demostrar algo que puede ser importante. ¿Y qué es eso tan importante que no puede esperar? El fósforo. ¿El fósforo? El fósforo. Mira, sabemos que en toda reacción química interviene la energía. También sabemos que para que se produzca la liberación de esa energía son necesarios unos compuestos que funcionan como catalizadores de tales reacciones. A esos compuestos le llamamos enzimas. Pues bien, lo que pretendo demostrar es que para que esas enzimas actúen es necesaria la presencia de fósforo. Ya. ¿Y se puede saber para qué me cuentas todo eso? Porque suponía que a una mujer inteligente como tú le gustaría colaborar en las investigaciones de su marido. El laboratorio se ha quedado vacío. Ya había pensado que a lo mejor a ti te gustaría ir y ayudarme. ¿Quieres que sea tu ayudante? Sí. Solo hasta que termine la investigación. Lo que necesito es que me ayudes a reunir todos los datos. Huele a ti. Este será nuestro campo de trabajo. Y este, tu uniforme. ¿Por dónde empiezo? Tú no sabes lo que es una sopa celular, ¿no? No, tú ya sabes que yo de cocina... Empezaremos reuniendo los datos, entonces. Tu sitio es aquel. Por una paradoja del destino, aquel laboratorio iba a ser el primero en el que no tenía a nadie por encima de mí y en el que yo dirigía a mi propio equipo, aunque este estuviera formado solo por mi esposa. A pesar de la ausencia de Meyerhoff y sus ayudantes, la investigación en el laboratorio siguió avanzando. Fue entonces cuando Carmen estuvo más cerca que nunca de mi trabajo. Con su especial instinto, Carmen supo ver la importancia de este hecho. Y bastantes años después, sería ella la que me animaría a abrir mis propias líneas de investigación. Empezamos a investigar la transfosforilación en extractos de músculos de invertebrados. Para ello utilizábamos langostas que nos proporcionaban sustento a la par que trabajo. Al cabo de pocos meses, llegamos a odiar de tal manera al crustáceo que no volvimos a probar langostas sino muchos años después. Buenas noticias, ¿me seguí? Sí. Le vi mi forma que acaba de descubrir el factor RH. Ese sí que es un gran descubrimiento. ¿RH? ¿Qué es eso? Eso es algo que va a ayudar a salvar muchas vidas de recién nacidos, Carmen. ¿Y qué me dices del fósforo? Nada. Vamos, Severo, no te desanimes. Además, si abandonamos ahora, me quedo sin cobrar. Por cierto, hablando de cobrar, ya es hora de que arreglemos cuentas. Vamos a ver. Llevamos dos meses trabajando, a un pasaporte por mes son... ...dos pasaportes. ¿Los pasaportes? ¿Cómo los has conseguido? Pues nada, diciéndole lo que querían oír. Mire usted, si una persona como yo está confinada en un país extraño, es con la única finalidad de engrandecer la imagen de nuestra patria. Qué gran actor ha perdido el cine. Meierhoff me consiguió una beca de seis meses para trabajar en el laboratorio de biología marina de Plymouth, en Inglaterra. Pero la Segunda Guerra Mundial vino a cambiar de nuevo nuestro rumbo. Una vez más, el consejo y la entereza de Carmen fueron decisivos. Había que ir a América si yo quería continuar con mi trabajo científico. Así, un día de agosto de 1940, salimos de Liverpool después de un espantoso bombardeo nocturno con rumbo al Nuevo Mundo, pensando que en Estados Unidos nos alejaríamos definitivamente de la guerra, de todas las guerras. Pasamos un año en San Luis, Missouri, donde nos acogieron Carr y Gerti Cori, dos de los mejores bioquímicos norteamericanos y en cuyo laboratorio sentí de nuevo la emoción de investigar. Después obtuve una pequeña beca para trabajar en el departamento de psiquiatría del Hospital de la Universidad de Nueva York, donde tenía la esperanza de crear mi propio laboratorio o algo parecido. A mediados de los años 40, con la Guerra Mundial a punto de acabar, Nueva York se había convertido en la capital del mundo occidental. Fue allí donde conocía a alguien con quien tendría muchos encuentros y no pocos equívocos. Buenas. Una fotografía realmente interesante. Espero que aquí traten mejor a los científicos. ¿Acaso no duda? No, no, en absoluto, disculpe. Era un simple comentario. Es que esperaba encontrarme con una persona de más edad, con el pelo blanco y los ojos hipnóticos. Bueno, eso es algo que el tiempo se encargará de corregir. Bien, ¿por dónde empezamos? Usted dirá. Me he permitido traerle una lista con una serie de necesidades... Ah, yo tengo otra. Vaya. Gracias. Microscopio TCH 1 barra 100. ¿Igual? Es la misma que la mía, igual. Exactamente igual. Estoy sorprendido. Lo último que esperaba el jefe de departamento de psiquiatría era que tuviera tantos conocimientos de bioquímica. Disculpe, pero creo que ambos estamos en un error. Ya. Profesor Severo Ochoa. Severo Ochoa, científico. Artur Korber, su ayudante. ¿Korber? ¿Qué tal? Encantado. Magnífico. Veo que ya conoce a su nuevo ayudante, profesor Ochoa. Soy el doctor Tebar, jefe del departamento de psiquiatría de la facultad de medicina. Profesor Ochoa. Doctor Tebar. Profesor Comper. Doctor. Supongo que estará un té interesado en conocer su nuevo hogar. Por supuesto. Debo notificarle, profesor Ochoa, aunque supongo que usted no lo ignora, que la formación de este laboratorio de bioquímica ha sido muy discutida. Y aunque su pasado político no nos ha ayudado mucho a tomar la decisión, me alegro sinceramente de su incorporación a esta universidad. Justificaré con creces esa decisión, doctor. Con respecto a mi pasado, no tengo nada de que arrepentirme. Comprendo. La mayoría de sus ayudantes, incluyendo al doctor Conver, son nuevos. Y en cuanto al laboratorio han tenido ustedes mucha suerte. Hasta hace poco lo teníamos todo ocupado. Los chicos que volvieron del Pacífico. Bueno, afortunadamente esa guerra ya ha terminado. Esta sí. Pero no creo que dure mucho la paz. Ya saben, el peligro rojo. Usted se ve, no lo ha sufrido muy de cerca, ¿verdad? Ya lo creo, doctor. Fuimos frecuentemente bombardeados por los fascistas. Realmente el envidio, profesor. Ha tenido la oportunidad de investigar en los mejores laboratorios y trabajar con los mejores científicos de Europa y de nuestro país. Muchos años en muchos laboratorios, pero siempre en condiciones precarias. De todas formas ha tenido la oportunidad de aprender de los mejores. No solo grandes sabios, sino muy buenas personas. Recuerden que cada trimestre deberán informar puntualmente a la comisión de sus progresos. Si los hay... Los habrá. Excepto por la calefacción, que no funciona. Se sentirán como en su casa. Y recuerden que si se encuentran mal... Tienen a todo el departamento de psiquiatría para atenderles totalmente gratis. Disculpe, doctor. Tengo aquí una lista con... Si, por favor, para eso hablé con mi secretaria. Les deseo una fructífera investigación. Adiós. Vamos. Con que la meca de la ciencia. Vaya, vaya. Siento llegar tarde. Profesor Ochoa, soy su ayudante, Santiago Grisolía, y estoy muy orgulloso de conocerle. La puntualidad nunca ha sido una virtud muy española, Corber. Y, profesor... Santiago. Marian Grunmer Manago, ayudante de laboratorio. Vengo de Francia para trabajar con usted. Espero no defraudarla. ¿Saben? Esto me recuerda a uno de esos chistes que dicen... Va un científico americano, un francés y un español. Profesor Ochoa. Profesor. Encantado. ¿Cómo está nuestra España, Santiago? Tan ordenada como este laboratorio. Bueno, pues... ¿Habrá que hacer algo? Bueno, profesor, pues... No sé, nosotros también tendríamos que hacer algo, ¿no? Venga, vamos a investigar. Vamos. ¡Hombre! Por fin llegó mi marido. Hemos estado haciendo limpieza en el laboratorio. Mira lo que he encontrado. Yo también tengo un regalo para ti. Es para el laboratorio. ¿Te gusta? ¡Coño! Mira, la playa del Arenal. Carmen, tus clases de pintura están empezando a dar sus resultados. Gracias. Ya sé que hay otras alternativas, pero creo que de momento debemos centrarnos en la síntesis de las proteínas. Con los medios de que disponemos no creo que lleguemos a ningún sitio. Llegaremos. Buscaremos el elemento catalizador que hace posible la síntesis. ¿Sabe lo que significa ese descubrimiento? No, profesor. Gracias. Descubriríamos un puente que puede llevarnos a un territorio casi virgen. El origen de la vida. Sí. Y también a cientos de miles de dólares. Un mejor laboratorio, mejor material. Por desgracia, esto no es un laboratorio de bioquímica. Es un laboratorio de histología. Ni siquiera estamos en el departamento que nos corresponde. No. Desengáñense, profesor. Aquí vivimos de prestado. Si pudiésemos explicar mis hipótesis a la comisión, seguro que me ayudaría. ¿De verdad lo creía? Sí, profesor. No lo sé. Podríamos hacerlo directamente pidiendo una beca estatal. Pero los responsables están tan entretenidos financiando proyectos Manhattan, destrozando el talento de los científicos jóvenes y con la bomba atómica que no sé. No sé. Ánimo, profesor. Si avanzamos en la fosforilación oxidativa, la comisión nos escuchará. Eso espero. Bien. ¿Tenemos las pruebas del ciclo de Krebs? Santiago estaba en ello. ¿Dónde es? Lo siento, profesor. Se me ha resbalado. Tranquilo, Santiago. Severo es un gran entusiasta de la vida americana. Lo que más admira de ellos es su capacidad para atreverse a todo. Lo que más aborrece es su obsesión por perseguir fantasmas. Sin ir más lejos, ayer el presidente Eisenhower ha promulgado un decreto que permite despedir a todo aquel que se niegue a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Sin embargo, Severo es feliz en Nueva York. La vida le sonríe y no sonríe. Nueva York es una ciudad extraordinaria. Es la capital cultural del mundo. Se puede comer maravillosamente. Están los edificios más modernos, los conciertos más interesantes, el teatro más actual y las exposiciones más vanguardistas. Los mejores laboratorios de bioquímica también están en Nueva York. Con poco más de 40 años, Severo se está convirtiendo en uno de los pioneros del milagro de la bioquímica. Cuando vuelve a casa preocupado, me habla de lo que está haciendo en el laboratorio. Empieza a creer que las enfermedades incurables como el cáncer dejarán de serlo cuando se desentrañe su funcionamiento en un laboratorio. Y piensa que las células dejarán de tener secretos en poco tiempo. Ahora entonces, y tras determinar los mecanismos enzimáticos de la biosíntesis de ácidos tricarboxílicos, estaríamos en condiciones de orientar nuestro trabajo hacia otro campo. El de la síntesis de proteínas, que a su vez podría llevarnos al de los ácidos nucleicos. Con lo que eso puede suponer para el prestigio de la Facultad de Medicina de Nueva York, en particular, y de la ciencia en general. Pero para eso, señores del tribunal, pedimos que sea aumentada sustancialmente nuestra asignación. Eso es todo, gracias. Dado sus más que relevantes progresos, estudiaremos su propuesta. En breve, recibirá la respuesta pertinente. Es todo por el momento, caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Lo tenemos. ¿Tú crees? Yo les veo más frío con pescado, como siempre. Severo, a los dos nos han enseñado que hay que acabar lo que se empieza, ¿no? Sí. Escúchame, somos un equipo, ¿verdad? Sí, somos un equipo, pero no sé qué sentido tiene estar todo el día peleando para encontrarse siempre la misma respuesta. Venga. Vamos. Pero, ¿quieren o no quieren que hagamos esto? Que sí, está hecho. Solo tenemos que esperar que nos lo conviquen. A ver. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Era mi intención pronunciar hoy una conferencia sobre los trabajos del profesor David Green. Pero acabo de recibir una carta que me ha dejado anonadado. En ella se me comunica que el ilustre físico nuclear, profesor Robert Oppenheimer, ha sido destituido de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos por, y leo textualmente, haber dirigido el movimiento de oposición a la bomba de hidrógeno, haber tenido trato con comunistas hasta el año 1950, y haber hecho el amor a una comunista con la que se casó años después. No tengo más que añadir. Buenas tardes y gracias. Gracias. ¿Estarás contenta con la cátedra que le han dado a Severo? Sí, mucho. Pero seguro que sus alumnos no lo estarán tanto cuando descubran que se han quedado sin fines de semana. ¿Por qué brindamos? Por la tolerancia, por ejemplo. Mejor porque los políticos toleren la tolerancia. Severo, se rumorea que no han gustado nada tus declaraciones en el Club de las Encimas. A mí tampoco me gusta cómo se nos están tratando los científicos. Hay una caza de brujas. Han empezado por los actores, pero los próximos serán los científicos. Ya lo sé. He estado en situaciones similares antes, Arthur. Por eso tengo siempre las maletas vistas. Mira, no discuto tus opiniones, pero en este momento somos todos sospechosos. Eso dice el Aldo Rosenberg, que están esperando a su ejecución. Los Rosenberg fueron declarados culpables. Pero no me fastidies, hombre. Fueron condenados sin pruebas concluyentes. A por Dios, Severo. Estamos hablando de espionaje atómico. No, no estamos hablando de personas y de hechos perdidos en algo tan inútil para la humanidad como la bomba atómica. Si no fuera por esas investigaciones, gente como Penheimer o el propio Einstein estarían trabajando en cosas que sí nos importan. Si no fuera por ese urgente, tal vez ahora no estaríamos sobre el planeta. Si no fuese por los políticos, estaríamos estudiando la síntesis de la proteína, que es de lo que se trata. ¿Vendamos por la síntesis de la proteína? Por la síntesis de la proteína. Comida mexicana. ¿No será esta la sorpresa que me tenías preparada? ¿Y a ti qué te pasa? Estaba pensando que después de oírte hablar con Corbel, deberíamos pensar la posibilidad de irnos. ¿A dónde? ¿A un lugar más seguro donde pasar nuestro exilio? ¿Un lugar donde puedas trabajar? ¿Como cuál? México, por ejemplo. México. Carmen, en México no se puede trabajar tan bien como en Estados Unidos, y mucho menos como en Nueva York. Aquí estamos como queremos, tenemos de todo. Este país se está poniendo muy difícil. Y en esta caza de brujas tú eres una presa demasiado fácil. Voy a empezar a pensar que hubiera sucedido si no hubiéramos abandonado España. Esa es una pregunta que también yo me sigo haciendo. Esta era la sorpresa. La última vez que nos vimos, usted y yo tuvimos una conversación que no pudimos acabar. Llevo 13 años esperando este momento. Y ahora no sé qué decir. Maestro. ¿Nunca te cansarás de mirar al frente? No. ¿Has pensado alguna vez que detrás de esa cortina de edificios se encuentra España? Lo pienso todos los días. Es curioso. Los españoles han estado siempre más preocupados de mirar hacia arriba que de mirar hacia abajo. Tal vez sea por eso por lo que se ha descuidado tanto el cultivo de la ciencia en ese país. Severo, no empecemos. No, en serio. Desde Felipe II los españoles siempre han mirado más al cielo que a la tierra. Ya te dije que no quería hablar de religión. Está bien. ¿Y qué opinas de la propuesta de Negrín? Que no podría haber llegado el mejor momento. Es un regalo del cielo. Carmen, habíamos dicho que no íbamos a hablar de religión. Ser director de los laboratorios Arango no es ninguna tontería. Es una empresa sólida. Y bueno, del dinero no quiero ni hablar. Sí, ganaría más dinero del que he soñado ganar en toda mi vida. Sin embargo, siento que tengo una deuda pendiente. ¿A qué te refieres? A la bioquímica, que es lo que más me apasiona. Por culpa de la farmacología, la bioquímica es solo un hobby. Así están las cosas. México nos ofrece seguridad. Pero la bioquímica está en Nueva York. Así que la decisión la tenemos que tomar nosotros ya. O México o Nueva York. No sé qué hacer. Severo, yo solo quiero que seas feliz, estemos donde estemos. Y luego está lo de Kate Cannon. ¿Qué pasa con Cannon? Pues que ha dimitido como director del departamento de bioquímica de la universidad, porque le han nombrado director general de investigaciones científicas en Washington. ¿Y? Pues que, como siempre, soy uno de los tres candidatos a sustituir. No te puedo creer. No, 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 no. Hasta ahora solo soy un candidato. La cátedra es una posibilidad remota y dirigir los laboratorios a Arango es una realidad concreta. Y no sé qué hacer. Yo sí. Vamos a mirar al frente, que es donde hay que mirar. ¿Qué pasa aquí? No sé, con Vergairo, hablar con el jefe del departamento. Con mucho cuidado. Severo, la guerra de Corea. Necesitan espacio para los heridos. Otra vez, no. ¿Habéis sacado las pruebas? No es solo la guerra de Corea. ¿No se han dado la beca? Sí, bueno, la beca sí. ¿Entonces? Severo, no sé cómo decírtelo, pero... La Junta no quiere que sigas en el laboratorio. ¿No quieren que siga? ¿Por qué? Dicen que solo hay sitio para un jefe del laboratorio. Un jefe norteamericano. Un norteamericano que no le importe que asesinen a los Rosenberg, ni que haya una dictadura en mi país. ¿No? Muy bien. Le felicito por su ascenso, profesor Corber. Severo, no estás siendo justo conmigo. Tienes razón, lo siento. No quería decir eso. No te preocupes, Arthur. Me voy enseguida. Solo quiero una cosa. Felicidades. Yo no sabría hacer su trabajo. Adiós. Adiós. Señorita, por favor. Me pone con el 3564-512. Profesor Negrín, soy Severo Ochoa. ¿Qué tal? Le llamaba para agradecerle su amable oferta, pero no puedo aceptarla. Tengo una cuenta pendiente y la quiero cobrar. Sí. Ya sabe que no me gusta dejar mis investigaciones a medias. Muchas gracias. Adiós y gracias. Por primera vez me sentí extranjero, incomprendido y maltratado. Pero afortunadamente aquella amargura duró muy poco y a la larga dio lugar a una situación más positiva, pues a partir de 1954, fui nombrado jefe del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y tuve por fin un laboratorio bien equipado y con una excelente nómina de colaboradores. Me pareció que era un buen momento para volver a la fosforilización oxidativa y sus mecanismos bioquímicos. Pensé que debíamos buscar un grupo de enzimas capaces de convertir ADP en ATP. La vida en el laboratorio empezó a exigir cada vez más tiempo y dedicación. Fueron momentos de una gran emoción y de un extraordinario esfuerzo intelectual. Todos nos conocíamos y apreciábamos. A menudo comíamos juntos y discutíamos nuestros problemas. Fue entonces cuando empezó una dura rivalidad con el laboratorio de Arthur Convert, que seguía una línea de investigación paralela a la mía. Me rindo. He de reconocer que me superas en capacidad de trabajo. Vete a descansar, Schneider. Mañana necesitaremos tus intuiciones de ayudante genial. Gracias. Pero ahora mismo lo único que intuyo es que voy a meterme en la cama. A no ser que quieras que te ayude. Te lo agradezco, pero debes descansar y acabar enseguida. Bueno, entonces buenas noches. Buenas noches. Si las proteínas fueran del género masculino, seguro que no tendrías tantos problemas. Cuando vine aquí a estudiar la fosforilación oxidativa no pensé que me fuera a encontrar con tantas dificultades. Ni tampoco con un jefe de laboratorio tan atento. En el laboratorio de Corver seguro que no tiene un ayudante como tú. Soy indiscreta si te pregunto qué pasó entre tú y Corver. Empezó a investigar conmigo como mi ayudante. Luego las circunstancias nos separaron. Él se convirtió en un afamado doctor. Y ahora los dos trabajamos para alcanzar el mismo fin. Eso es todo. Espero que lleguemos antes que él. Deberías irte a casa si no quieres terminar como el pobre Snyder. No, todavía no. Quiero preparar los sustratos de mañana. Es curioso. Eres la única persona que no he conseguido sacar del laboratorio. Bueno, yo al menos estoy aquí sola, pero... Claro, tú con tu mujer, pues... Se acaba acostumbrando. Yo voy. ¿Sí? ¿Aló? Diga. Un momento, por favor. Un momento. Una conferencia de Los Ángeles para ti. ¿Hola? ¿Hola, Robert? Sí, te oigo. ¿Robert? Se ha cortado. Sandra, deberíamos haber investigado el mundo de las comunicaciones. Así al menos estaríamos seguros de estar en contacto. Tal vez sea mejor así. ¿Hola? Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, un momentito. Seguida. Es para ti. Sí. No, no voy a poder llegar. Sí, me ha hecho tardísimo. Si quieres te voy a recoger. No. Está bien. Hasta luego. Adiós. Vaya, pues parece que nos han dejado solos. Solos, pero bien acompañados. Adivina quién soy. ¿Son las diez de la mañana? Mi marido no puede ser. Es imposible. Él está trabajando. Él trabaja y trabaja y trabaja. Así que será un ladrón que ha entrado a robar. A robarte el corazón. Perdóname. Después de haberlo pensado durante muchos años, Severo y yo hemos decidido adoptar la nacionalidad norteamericana. Es un pequeño gesto de agradecimiento a este país que nos ha brindado tantas posibilidades. La pasión de Severo por el laboratorio, ahora que ha sido nombrado jefe del departamento de bioquímica, es más intensa que nunca. Entre sus nuevas responsabilidades se incluyen la asistencia obligatoria a conferencias y congresos que a mí se me antojan interminables. Por fin terminó la etapa de las privaciones. Pero ahora echo de menos los días en que a pesar de todos los problemas pasábamos más tiempo juntos. A veces me siento abandonada. Y es que por primera vez en mi vida siento celos de una profesión y unos compañeros a los que por desgracia dedica más tiempo que a mí. ¿Qué te ocurre, Snyder? No te había visto tan alterado desde que te presentaste como ayudante del laboratorio. Nada, Severo, que los rumores me ponen nervioso. Pues no te calles, hombre, no te calles. He oído que Corbett está a punto de aislar la enzima de síntesis del ADN. Veo que hasta en los laboratorios es difícil guardar un secreto. ¿Tú lo sabías? Lo suponía. ¿Pero por qué? Porque nos conocemos mutuamente y nos sabemos de memoria los sistemas de trabajo. Es muy bueno y tiene un gran equipo. ¿Y nosotros? También tenemos un gran equipo, compañero. ¿Otra vez hablando de Corbett? Nada. Los nervios afloran cuando la meta se ve cerca. Me encanta. Señores, ahora sí es el momento de acelerar. Vaya, pues entonces no sé si decirlo. No, no. ¿El qué? No, nada. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo se empeña a no contarme las malas noticias. Hombre, malas noticias no son, Severo. Lo que pasa es que los reactivos para los ácidos nucleicos no llegan hasta las ocho. Bueno, pues no haremos nada hasta las ocho. Pero, pero, ¿por qué? No, no. Bueno, Severo, intuyo una solución. ¿Cuál? ¿Qué? Mira, Severo, tú tienes que descansar durante unas horas, ¿eh? No, yo no quiero descansar. No, no, tranquilo. Yo me encargo de la supervisión. Venga, Sandra, acompáñale. Tú eres la única persona a la que hace caso. Severo. Snyder. Sí, yo me encargo. A descansar. ¡Vuelo! Severo, dime una cosa. ¿Realmente tú por qué investigas? La culpa la tiene mi ateísmo. Siempre quise desterrar esa idea ilusoria de que el origen de la vida se debe a un soplo divino. Quería demostrar que el origen de la vida se debe a una serie de reacciones químicas sometidas a leyes físicas. En algo hay que creer. Debo suponerlo. ¿Y el amor? ¿Demasiado ingenua? No. Me río porque esa misma pregunta me la hizo mi mujer hace muchos años, Sandra. Hola, amor. Hola, amor. Hola, Carme. ¿Qué tal? ¿Y Severo? Se fue a casa. ¿A casa? ¿Estás seguro? Bueno, creo que sí. Se fue con la doctora Oberón. Es que no tienen que volver hasta la tarde. Los reactivos llegan a las ocho. ¿Quieres que le diga algo al profesor cuando vuelva? No, gracias. Ya se lo diré yo personalmente. ¿Qué tal? Consideramos el descubrimiento de la polinucleótido fosforilasa como uno de los últimos pasos para conseguir sintetizar en un laboratorio el ácido ribonucleico o ARN. Para que ustedes lo entiendan, esta enzima es al desciframiento de nuestra clave genética lo mismo que la piedra roseta a los jeroglíficos egipcios. Una última pregunta. ¿Qué planes tiene para después de este gran hallazgo científico? En primer lugar, irme a comer con mi mejor amigo. Supongo que será usted el que pague. Tratándose de ti, sí. ¡Gracias! 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 Paco, cuéntame ahora mismo qué está pasando por España. Por desgracia, no hay mucho que contar. Tenéis que saber que España es unidad de destino en lo universal. El régimen vive de sí mismo y no espera nada fuera de él. Se sucede a sí mismo y no se preparan otras sucesiones. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es eso? El régimen vive de sí mismo y no espera nada fuera de él. Se sucede a sí mismo y no se esperan nuevas sucesiones. Coño, Paco, ese es un jeroglífico mucho más complicado que el misterio de la Santísima Trinidad. Algo así. ¿Y qué más? Bueno, gracias a la visita de vuestro presidente Eisenhower, en Madrid tuvimos mediodía de fiesta. ¿Y de los amigos qué sabemos? No te lo vas a creer. Dalí se ha casado. No. Sí. ¿Con quién? Con Gala. Aunque por su culpa ya no se trata con Buñuel. Con Gala. Doctor Ochoa, disculpen, les traigo una compatriota. Sara Montiel, la próxima estrella de Hollywood. Encantado. Severo Ochoa. Encantada. Paco Vega. Encantada. Mi mujer Carmen. Encantada. Encantada. Así que actriz, toda la vida he querido ser actor. ¿Ah, sí? Pues yo toda la vida he querido ser científica. No se los recomiendo. Claro, se pasan el día hablando de sus bichitos. No los llames bichitos, Carmen. No son bichitos. Son enzimas. Encimas de ARN. Y son unas estrellas también. De la ciencia, claro. Paco, ¿sigues bailando igual de bien? Claro que sí. Venga, vamos. ¿Qué te ocurre, Carmen? ¿Es que no te alegras de verme? Claro que sí, Bobo. No podías haber llegado en mejor momento. ¿Es por Severo? De un tiempo esta parte está tan cambiado. Y no es por el trabajo. Está distante, como abstraído. Severo siempre ha vivido un poco en la luna. Ya verás cómo todo se arregla. No sé, no sé. Cambio de pareja. ¿Por qué no has ido a la conferencia? Porque ya estabas muy bien acompañado. Carmen, ¿qué te pasa? Yo nunca te he visto así. Que tengo miedo. ¿Miedo? Miedo a perderte, Severo. Miedo a que el trabajo acabe transformándote. Miedo a tus compromisos. Me tienes completamente abandonada. Miedo a que olvides todo lo que hemos vivido juntos. Carmen, yo sigo sin ti mismo. No. No, Severo. Severo. ¿Por qué no nos vamos a España? Nos tomamos unos días de vacaciones. Sería una idea maravillosa, Carmen, pero ahora no podemos. Ahora estamos muy cerca. Estamos a punto de conseguirlo. ¿Pero qué te falta? Una pieza. Me falta la pieza que completaría el rompecabezas creado por un dios. ¿Por un dios? ¿O por un loco? Me cuesta creer que después de haber vencido tantos obstáculos, precisamente cuando hemos llegado al lugar por el que suspirábamos, nuestras vidas empiecen a alejarse. La distancia me dirá si estoy equivocada. Si me ha fallado la promesa que un día me unió para siempre a Severo. Un científico por encima de todo. Incluso de nuestros corazones. Profesor Ochoa, ¿los resultados? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿es seguro que no quieres que me quede? No, vete a descansar. Mañana te necesito despierto. Está bien. ¿Va? Snyder. Adiós. Adiós. ¿Crees que Corber habrá conseguido la síntesis del ADN? No lo creo. Lo sabríamos. ¿Por qué le besaste? Porque le tengo cariño. A veces creo que este trabajo acaba por anestesiar todo lo que no tenga que ver con el maldito ARN. Creo que estás agotada. Nuestro cuerpo tiene un límite. Tienes razón, estoy agotada. He llegado a mi límite, psíquica y sentimentalmente. ¿Te sorprendes? No quiero seguir así, Severo. No puedo. No quiero echar mi vida por tierra por algo que cada vez está más lejos. Sandra, no te puedo ayudar. Ya lo sé. Por eso me voy. No te puedes ir. Estamos llegando al final. Te necesito. Ojalá fuera verdad. ¿Qué vas a hacer? Pues tengo siete meses para convertirme en una buena madre. El padre me está esperando. Y yo no puedo esperar más. Suerte, Sandra. Gracias. Me encanta este país. Es el único sitio donde te puedes tomar un martín y escuchar rock and roll a cualquier hora del día sin que nadie te moleste. Eso siempre que no seas un estudiante negro y vivas en Little Rock. Entonces te pueden matar a palos. Ponme oro. Coño. Esto sí que es una sorpresa. ¿Sabe? El doctor Corber, que yo conocía, era un hombre que solo se ocupaba de él y de su trabajo. Antes tampoco bebía martinis. ¿Sabes, Arthur? Eres la única persona a la que quería ver hoy. Tal vez porque los dos estamos solos. Gracias. ¿Crees que merece la pena? Después de diez años no creo que sea el momento de hacerse esa pregunta. Ya. Supongo que tampoco te lo hiciste cuando me echaron del laboratorio y te nombraron jefe. Entonces hice lo que creí que debía hacer. Igual que tú. No, Arthur. Igual que yo, no. Ponga nosotra. Te estuve esperando hasta el último momento. Tienes la cena en el horno. Tu fiel y su misa esposa. Carne. ¿Te olvidaste otra vez? Sí, sí me olvidó. ¿Qué tal Wednesday Story? Bien. La versión americana de Romeo y Julieta. Bastante fiel. Los amantes mueren. Lo extraño es que no le hayan cambiado el final. Con lo que le gusta a los americanos, los finales felices. Pues mira, por esta vez han sido fieles. Lo siento. La próxima vez vamos juntos. Yo saco las entradas y te meto. Pero ¿cuántas veces te he oído decir eso? No me digas eso otra vez. No vuelvas a decirme una cosa que no vas a poder cumplir. Perdóname, Carmen. Perdóname, no sé qué me pasa. Pero ahora estamos muy cerca, Carmen. Estamos tan cerca. Cuando dices que estamos tan cerca, supongo que no te referirás a ti y a mí. ¿Qué quieres decir? A nosotros, Severo. Carmen, ¿tú echas de menos volver a ser mi ayudante? No. Yo echo de menos a mi ayudante aquí. En casa. En el teatro. En los paseos por central bar. Te echo de menos en mi vida. Arzel. ajeno al dolor y tristeza de Carmen yo vivía con la impresión de que en el laboratorio estábamos a punto de conseguir grandes resultados intentábamos sintetizar ácido nucleico en un tubo de ensayo y sabíamos que el laboratorio de Korver estaba investigando en la misma dirección entonces más que nunca tuve la seguridad de que la patria de un científico es un laboratorio y de que el ambiente de la creación intelectual produce una camaradería confiada y exigente entre todos los integrantes de un equipo y 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 La síntesis. La hemos conseguido, amor. En la soledad del laboratorio supe que lo habíamos conseguido. Habíamos logrado por primera vez en la historia sintetizar ácidos nucleicos en un tubo de ensayo. A la enzima la llamaríamos polinucleótido fosforilasa. La enzima la lluvia. La enzima la lluvia. La enzima la lluvia. 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 ¿Entonces no sabes nada de Severo? No me hables de Severo, tengo ganas de abofetearle Eso está bien, desahógate ¿Pero qué pasa? ¿Tú quieres enfrentarme a mi marido? Bueno, un poco sí Dicen que luego las reconciliaciones son mejores ¿Tú crees? Yo no estoy tan segura Pues yo estoy convencido No estoy tan segura ¿Y tú? Ven aquí Pero entonces es un descubrimiento mucho más importante de lo que yo imaginaba ¿Y tú qué te creías? La síntesis de la ARN es el primer paso para avanzar seriamente en el campo de la genética ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Hay muchos pasos, Paco, muchos pasos Pero yo he decidido frenar mis investigaciones Pero Severo, no creo que sea el momento apropiado Es el momento apropiado, Paco Necesito tiempo para que Carmen recupere su confianza en mí Comprendo Cuando Carmen se marchó de Nueva York Coño, me di cuenta de lo minúsculo que era mi descubrimiento comparado con lo que acababa de perder Vas a entrar en los libros de historia, Severo Eso es lo de menos, amigo Lo importante es que hayamos llegado a la síntesis de la... Y al final me pregunto, ¿por qué haber tardado tanto en volver a Luarca? Claro Qué mal disimula es Debería saber que para mí también es muy importante No sé a qué te refieres A tus investigaciones Pero no hablamos de eso, Carmen Precisamente quería aprovechar estos días en Luarca para no hablar de eso Toda mañana regresamos a Nueva York Ya ha hecho las reservas Y ha hablado con Mort para que lo tenga todo preparado Y el lunes estarás otra vez trabajando en tu laboratorio, que es donde tiene que estar Tontorrón Eres un tontorrón O sea, de lo que te dije nada, Paco ¿Ya está todo? Venga, pues date prisa, que vamos con media hora de retraso Adiós 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 En cuanto regresé a mi laboratorio, todos mis esfuerzos se dirigieron a desarrollar los descubrimientos Que habíamos conseguido Nos habíamos propuesto purificar al máximo la polinucleótido fosforilasa Y mejorar el conocimiento de la acción del ARN Lo cual nos podría llevar a descifrar la clave genética Pero en aquella aventura, Corber y yo ya no estábamos solos Varios laboratorios estadounidenses Una enzima Una enzima que catalizaba la síntesis de ADN en un tubo de ensayo Para los científicos, la vida es explicable casi en su totalidad en términos de física y química Porque finalmente Solo somos un conjunto de átomos más o menos desordenados En 1959 De manera sorprendente Me esperaba la mayor satisfacción de mi vida como investigador ¿Y la muestra de pirofosfato? ¿Pirofosfato? No ha salido, profesor ¿Por qué no ha salido? No lo sé, profesor Pero cómo no me ha salido, hombre Si solo le faltaba una hora ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está buscando las pruebas, profesor? Sí Creo que las tiene el profesor Snyder ¡Snyder! ¡Snyder! ¿Cómo que no ha llegado? Creo que ayer tenía una fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Pero cómo una fiesta de cumpleaños? ¿Cómo una fiesta de cumpleaños? ¿Esto qué leches es? ¿Eh? ¿Un laboratorio o una guardería? ¿Un laboratorio, profesor? Bueno, bueno Me ha costado, pero aquí está Auténtica sidra asturiana Si cree que con esto va a mitigar mi enfado, está usted muy equivocado, amor Ya sabe que no soporto ni la falta de responsabilidad ni la falta de profesionalidad en el laboratorio ¡Felicidades, profesor! ¿Felicidades por qué? ¡Le acaban de conceder el Nobel de Medicina! ¡El Nobel! ¡Aplausos! 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 ¡¿Aplausos! A ver, sonrían. A ver, sonrían. License and registration, please. I'm sorry, officer. License and registration, please. Yeah. You have exceeded the speed limit allowed in this part of the city, Mr. Ochoa de Albornoz. Severo Ochoa de Albornoz. Sí, oficial. Escúcheme, mire, en cuanto le cuente lo que me acaba de ocurrir, me va a comprender perfectamente. Lo malo es que no me lo va a creer. Pruebe, señor Ochoa. Verá, yo estaba investigando la síntesis de las proteínas. Y de repente, al conjugar un complejo proteínico con la encina polimerasa, me encuentro que de su fusión y su reacción surge ARN, ¿entiende? ARN, sintetizado en un tubo de ensayo. Y me acaban de dar el premio Nobel. Iba a contárselo ahora mismo a mi mujer. ¿El Nobel? ¿El premio que dan los suecos? Sí, señor. Aunque sea solo por ser la excusa más absurda que he oído en mis 20 años de servicio para evitar una multa, merece irse. Enhorabuena, profesor. Gracias, oficial. Gracias. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no es así. Aunque esta señorita no sea la princesa Margarita, debe hacerle igualmente una reverencia. Gracias. Está bien, entonces son dos reverencias aquí y una reverencia a la princesa. Gracias. Al final va a ser más difícil recibir el Nobel que ganarlo. Felicidades, doctor Ochoa. Gracias. Un gran momento para usted y para nuestro país. Jesús García Orcoyen. Encantado. Mi mujer, Carmen. Señora. Soy parte de la delegación que representa su país, España. No se olvide que también soy norteamericano desde hace unos años. Cuando escuche lo que tengo que decirle, seguro que se sentirá más español. ¿Me permite? Ahora vengo. No habría ningún problema. Tendría todo lo que necesite. Un edificio entero dedicado a la bioquímica. Con el instrumental más avanzado, un presupuesto sin cortopisas y los mejores cerebros del país. ¿Y con independencia? Que yo sepa, la bioquímica y la política no tienen ninguna cosa en común. No crea. No crea. Ya sé que sus ideales no encajan con los del régimen. Pero hasta ellos han enterrado el revanchismo. España solo quiere volver a acoger a sus paisanos para que vivan y trabajen en el lugar de donde nunca debieron marchar. Mire, mañana me conceden el Nobel. Voy a recibir ofertas de los mejores laboratorios del mundo. ¿Qué le hace pensar que elegiría la suya? Piense en nuestros jóvenes científicos. Gente excepcionalmente preparada que tienen que amagastar su talento en el extranjero por falta de medios. Piensa en usted. En lo que tuvo que dejar. En lo que sufrió para llegar hasta aquí. Con la creación de este centro, todo eso se habrá acabado. ¿Y dónde está el truco? No hay ningún truco. Necesitamos un nombre relevante para convencer al ministerio. ¿Nada más? Nada más. Cuando usted pida audiencia a Caudillo, y le aseguro que le será concedida inmediatamente... ¿Perdón, ha dicho cuando le pida audiencia? Sí. Mire, hasta ahora le he escuchado con atención. Incluso hace un momento pensé que su propuesta era razonable. Pero de ahí a que yo le pida audiencia a Franco hay un abismo. No tengo ningún interés en hablar con él. Y si él lo tiene en hablar conmigo, que me pida audiencia. Yo veré si se la concedo. Y lo siento. Gracias. ¿Te acuerdas de todo? No, ahora mismo no me acuerdo de nada, pero luego todo irá bien. Pues recuerda que la reverencia a la reina media altura. ¿Eh? Para eso somos republicanos. Ni que fuera a tener un afer con ella. No te pongas nervioso. Solo nos va a haber medio mundo. Qué cosas, ¿eh? Tantas exposiciones y tantas conferencias. Y está a punto de darme una taquicardia. Dame un poco. Severo, los dos hemos llegado a la vez. Ojalá lo hubiéramos hecho en el mismo laboratorio. No te pongas sentimental. Entre amigos no caben las excusas. Profesores, por favor. Vamos, que esta gente me espera. Vamos. Gracias. 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 Estocolmo. Estocolmo es una ciudad estrechamente ligada al agua. Desde el agua, Estocolmo ofrece perspectivas bellísimas. En la capital sueca se entregan todos los años los premios de la Fundación Nobel que llevan su nombre. Este año, el premio Nobel de Medicina correspondió al ilustre español Severo Ochoa, quien lo compartió con el científico norteamericano Arthur Convert. En su discurso, don Severo Ochoa recordó con nostalgia sus años de estudiante en España y rindió un sentido homenaje a la memoria de don Santiago Ramón y Cajal, ilustre científico español que ganó el premio Nobel en 1906. El profesor Severo Ochoa, representante de la élite científica española, recibió el premio de manos del rey de Suecia Gustavo VI en una imponente ceremonia que contó con la asistencia de toda la familia real y más de 2.000 invitados, entre los que se encontraban representantes del gobierno, del cuerpo diplomático y las personalidades más descollantes de la cultura y de la sociedad. A partir del Nobel, Carmen y yo vivimos años repletos de emociones y de hechos maravillosos. Años de muchos viajes y de vida tranquila en Nueva York, durante los cuales continué trabajando apasionadamente en el laboratorio. Desde España, a donde viajábamos siempre que podíamos, nos llegaba a una presión cada vez mayor para que pusiéramos fin a nuestro exilio y regresáramos. Al dejar la Universidad de Nueva York después de 30 años de trabajo, consideré la posibilidad de volver a España para incorporarme al Instituto de Biología Molecular. Pero las torpezas políticas retrasaron los plazos y, mientras tanto, recibí una generosa oferta del Instituto Roche para seguir allí mis investigaciones. El Centro de Biología Molecular se convirtió en una realidad en septiembre de 1975. Pocas semanas después murió Franco y los acontecimientos se encadenaron de tal manera que ya todo pareció ser una larga pendiente que nos iba a traer de regreso definitivo a España. Bueno, tú también estudiaste medicina. No creo que tenga mucho que decirte. ¿Cuánto le queda? En los mejores casos se ha llegado a un bloqueo sintomático de la enfermedad. Pero el tratamiento químico es muy doloroso. Estamos hablando de mi mujer, Merchante. Ya ha tenido bastante química conmigo. No le vamos a hacer pasar por eso. ¿Cuánto le queda? Unas semanas. Quizá un mes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No lo sé. ¿Qué vas a hacer para no dar señales a los aviones? La verdad es que no nos podemos quejar. Siempre hemos tenido la suerte de cara. Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. ¿Has ido a la clínica? Esta tarde. ¿Y? Malas noticias. El bueno de Merchante dice que todavía te voy a tener que soportar unos cuantos años. La sesión va a comenzar. ¿Sin palomitas? Carmen, las palomitas tienen mucha sal. Y tú no puedes tomar sal. El próximo viaje que hagamos tienes que elegir un sitio que sirva la comida sin sal. ¿Y qué destino quieres? ¿Internacional o nacional? Nacional, cariño. El mundo ya lo tengo muy visto. Quiero viajar con mi marido. Sin compromisos. Sin conferencias ni probetas por medio. Creo que tengo por ahí una carta de la Universidad de Atenas. Me piden que vaya a dar más conferencias. Las islas griegas me han dicho que es el mejor sitio para divorciarte de tu marido. No. Ese partido lo gané yo. Perdiste los tres set, Carmen. Luego jugué con Crisolía. Y a él sí que le gané. Lo recuerdo porque vino con una chica americana encantadora. Eso debió ser por el... Por el 65. Fue en el 60. Qué rápido pasa el tiempo. Creo que me voy a poner una copa. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo ha dicho? Que en nombre de la república he de requisarle el coche. Gracias por ver el video. Estaba bromeando. Ya me enteré que rechazaste el título nobiliario. Pertenecer a la nobleza no estaba dentro de mis planes. En eso nos parecemos, Miguel. ¿Solo en que no somos nobles? No, hombre, no. Solo en eso no. No, nosotros hemos cometido muchos errores. Pero siempre hicimos lo que creíamos que debíamos hacer. ¿Y crees que eso justifica nuestros errores? No, pero solo los errores nos enseñan la importancia de ser tolerantes. Sí, eso es verdad. Mira, mira qué paradoja. Yo ahora que veo la muerte cerca he aprendido por fin la importancia de vivir. Y no sabes cómo echo de menos a mi mujer, Miguel. Me enteré por los periódicos. Lo siento. Abuelo, nos vamos. Eso es tuyo. Sí. Ya sabes que los humildes solemos ser muy fecundos. Es verdad. Veo que estás muy puesto en el tema. Bueno, te advierto que si yo fuera joven me dedicaría a estudiar al fenómeno y no a las tonterías esas de las enzimas. Ahora esto es lo que más me gusta hacer. Sacar a los nietos de paseo. Espero que la herencia genética haya funcionado y que se parezca a su abuelo. Miguel, no me quiero despedir. No. Ya sabes dónde estoy. Solo. Salud. Vámonos, Severín. Vámonos, Severín. Vámonos, Severín. Vámonos, Valor, Verón. Vámonos, Vámonos, Horizonte. Vámonos, Pixi. Vámonos, Vámonos, Severín. la energía de la contracción muscular y he dedicado gran parte de mi trabajo al aislamiento y caracterización de las enzimas, las sustancias sin las cuales no se podrían realizar la mayoría de las reacciones químicas que descubrimos en todos los procesos vitales. En mí influyó mucho la lectura de don Santiago Ramón y Cajal y fueron decisivos mi profesor Juan Negrín y mi gran amigo Otto Meyerhoff. Pero la persona que más me ayudó desde que nos casamos fue mi mujer, Carmen García Cobian. Sin duda a ellas a quien más debo y a quien tengo cada minuto en el pensamiento desde que su muerte me dejó desconsoladamente solo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.